Al parecer Panamon Pictures no se encuentra muy feliz con el desempeño que logró la más reciente cinta de Terminator, es decir Genesis. Y es que a nivel financiero, las ganancias no fueron las esperadas por el estudio. El film logró recaudar 400 millones de dólares a nivel mundial, lo cual es realmente poco si se toma en cuenta que se invirtieron más de 150 en su producción y promoción, siendo un total fracaso a nivel doméstico, es decir en USA donde recibió las peores reseñas. Por ahora la Panamon decidió poner en Halt o como mejor se conoce, meter al congelador la saga, lo cual incluye los proyectos de las otras dos secuelas faltantes y la serie de TV que se tenía en desarrollo. La última opción que queda es ver si Genesis vende bien a nivel casero, y es que aún tiene posibilidades si se toma en cuenta que solo en China logró recaudar más de 112 millones, por ahora solo queda esperar. Por ahora termina aquí la info, nos vemos en la próxima entrega.